¿Qué tal viejitos? Hoy vamos a iniciar preparando estas deliciosas alitas Fleming Hot. Vamos a ponerle aquí un cortecito para quitarle este piquito que no nos sirve de nada, se lo vamos a dejar a un lado. Exactamente en la parte de en medio donde está un cartilago, ahí le vamos a hacer el corte para poder separar la alita y poder empanizar ahorita más adelante con nuestro Fleming Hot. Aquí le vamos a hacer lo mismo a todas las alitas que tenemos aquí ya bien lavaditas, limpias. Simplemente en el doblez donde está el cartílago, ahí le vamos a hacer presión y se corta muy fácil, nada más de preferencia con una chita para que sea un poquito más sencillo. Y listo, le vamos retirando toda esta parte que no nos va a servir y lo podemos utilizar más adelante para un caldito o cosas así. Vamos a presionar el mero en medio donde está el cartílago, truena y listo. Vamos a hacerlo con todas las alitas. Aquí una bolsa de Chetos Fleming Hot, lo vamos a vaciar en la licuadora. Vamos a vaciarlo para poderlo hacer polvito, hacer lo más triturado que se pueda. A veces hay que moverlo un poquito con un tenedor, una cuchara y con cuidado cuando esté apagada obviamente. Y el chiste que se haga todo el polvito posible, así como lo estamos presentando para poder empanizar nuestras alitas. Claro que para eso también necesitamos preparar aquí tres huevos, le vamos a poner algo de sal y le vamos a poner ajo granulado, que también vamos a mezclar muy bien para ahorita poder empanizar las alitas con nuestro Fleming Hot. Y listo, aquí ya tenemos nuestra harina. A la harina le vamos a agregar un sazonador de siete especies que tenemos por aquí muy sabroso. Es muy buena para lo que es el pollo y también te puede servir para carne de res, pero sobre todo para el pollo. Vamos a ponerle aquí suficiente harina, lo pasamos por el huevo y después lo pasamos por nuestro polvito de Fleming Hot. Lo estoy haciendo a mano y ahorita lo voy a hacer con pinzas para que vean la diferencia y ustedes decidan cómo se pueden acomodar mejor. Y aprovecho para decirles, viejitos, que la realidad es que con unas pinzas es mucho más limpio el trabajo, no tanto porque lo tomes tú con las manos, sino que se te van barrando los dedos de la harina, del huevo y del Fleming Hot, que después ya no lo puedes ni tomar bien. Por eso se les recomienda que se use unas pinzitas o algo con lo que puedan estar moviendo de un lado a otro las alitas y no estarlas tocando con las manos para que sea más fácil de manejar. Le vamos a dar su aplastadita para que se pesque muy bien el Fleming Hot a nuestra alita y así lo vamos a hacer con todas las que tenemos aquí preparando para ahorita pasarlos a freír. Aquí en mi sartén utilicé un poquito más de medio litro de aceite. Obviamente mucho depende de la cantidad de alitas que vayas a hacer y depende de qué tan grande o profundo esté el sartén que vayas a utilizar. Vamos a poner aquí en nuestra parrilla eléctrica el aceite que ya tenemos. Vamos a ponerlo a calentar, cuestión de unos 3-4 minutos y ya está bastante fuerte el calorcito y listo para poder pasar las alitas a bañar aquí en nuestro aceite para que se vaya dorando con todo ese Fleming Hot que le pusimos de empanizado. Y esto nos va a quedar bien delicioso, viejito, es muy sencillo. Si se fijan, no nos hemos tardado nada. Además yo creo que partiendo las alitas que el empanizado es muy rápido, muy sencillo y te lo vas a preparando a tu gusto con condimentos que quieras y nos va a quedar delicioso y sobre todo crujientes estas alitas Fleming Hot. Como el aceite está bastante caliente, viejitos, con cuestión de unos 2-3 minutos de cada lado y queda así, mira, súper deliciosa nuestras alitas Fleming Hot. Queda perfectamente doradito y por dentro está bien cocido nuestro pollo. Y listo, viejitos, a darle su buen bañito a todos para que ahorita lo saquemos y vamos a preparar un aderezo más para acompañar. Y aquí te voy a decir algo muy importante, viejito. Cuando lo fríes, se le quita lo picoso a este empanizado con el Fleming Hot. Queda muy rico el sabor y todo, pero no pica como cuando está adherido nada más a los chetos. Entonces, una vez que lo saques del aceite, si quieres más picoso, lo vuelves a meter al polvito de Fleming Hot y listo, quedan más picosos y más a tu gusto, viejito. Vamos a preparar aquí un aderezo también muy sabroso. Le estamos poniendo la porción de unas 3 cucharadas soperas de crema ácida. Pero bueno, puede ser la crema de tu elección. Le vamos a agregar también aquí un buen trozo de queso Philadelphia. Esta es la barra que viene de más pequeña en presentación, la más pequeña. Le estamos poniendo la mitad y es suficiente para empezar a mezclar todo esto. Para hacer un aderecito de queso, le vamos a agregar también perejil seco. Y aunque no lo grabé, se me pasó grabarlo, pero también le puse sal y ajo granulado o ajo en polvo, como tú lo prefieras y lo consigas. También algo de su pimienta negra y ahora sí, darle una buena mezclada a todo esto para que nos quede un aderezo muy sabroso acompañar estas deliciosas alitas Fleming Hot. Es un aderezo muy sabroso, parece raro, pero realmente sabe a queso Philadelphia con todos estos condimentos que le pusimos y queda muy sabroso y adictivo para nuestras alitas Fleming Hot. Ha llegado el momento de poner en presentación en nuestro plato nuestras alitas. Vamos a poner aquí al centro ese aderezo que ya tenemos listo. Lo pusimos en un recipiente más pequeño para que vaya al centro. Le vamos a ir acomodando todas las alitas que quieras, que te quepan aquí en tu plato para la presentación. Y ahorita lo vamos a probar tan delicioso todo junto que necesitas probarlo en casita, para que veas que es una delicia. Así se ve y así quedó nuestro platillo de hoy, que son las alitas Fleming Hot, viejito. Vamos a probar estas alitas Fleming Hot, viejito. Es una sabrosura. Mira, delicioso. Buenísimo. Gracias por haber llegado hasta el final, viejitos. Espero que les haya gustado. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita, comparte, regala tus comentarios. Y no te pierdas las recetas que subimos cada semana. ¡Ánimo, viejitos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.